Este es Neymar. Inicios al remate. Traeme un madero, por favor. Espectacular. Gol. Lazo, golazo, 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 golazo. Un tanto, un gol, para ver una y mil veces. En la RP vemos de nuevo la jugada. Este entrega de mucha calidad. Y el remate de golea, que ha sido una pasada. Ha cambiado de maravilla y ha impactado el balón en el momento justo.